WCNN 1280 AM y W300 DW92.1 FM en Arecibo. Noti 1 630, primera fiscalizando. Una estación de uno Radio Group, el conglomerado radial puertorriqueño más grande de Puerto Rico. Noti 1, no necesariamente se solidariza con las expresiones de nuestro próximo programa. Noti 1. Lo que los políticos no quieren que tú sepas, yo lo voy a decir. La temperatura acaba de comenzar a subir porque él viene sin pelos en la lengua. Vengo a quemar los temas de Arecibo. Noti 1 en Arecibo presenta el programa más controversial y caliente de la región. La hornilla, la hornilla. Con José Chaparro acaba de comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras y señores. ¿Qué clase de programa vamos a tener hoy? Llamen a los bomberos. Válgate. Porque van a necesitar las mangas del país para apagar la hornilla hoy. Pero oye, si lo dice la hornilla es chisme, pero si lo dice TN11 es noticia. Ay, 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 saludo Puerto Rico, saludo el mundo entero. Bienvenidos a este su programa, la hornilla por Noti 1, 12, 2, 80. Primeros. Fiscalizando. Oiga, vete que les habla José Chaparro con ustedes. En esta próxima hora, mire que me acompaña a mi izquierda. Ya en breve lo vamos a presentar. Ay, 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 las cosas en atillo están. Candela, candela. No, no, la juta, la juta. Es tan caliente la juta. Por eso todo. Vamos a hablar de eso. Pendiente, señoras y señores. Pero antes, como siempre, damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes. Le pedimos al Señor que siga bendiciendo a nuestra gente, a nuestro pueblo, donde quiera que usted se encuentre. Reciba la bendición poderosa de nuestro Señor. Oremos por la paz de Israel, Jerusalén, de Haití. Y que todo ser que respire y camine declare que Jesucristo es el Señor. Pasamos con un saludo con ustedes allá en la Cámara de la Tecnología. ¡La pelúa! Oye, y echándole la azuquita al café de Chaparro, ¿ok? Que le den, que le den. Azuquita para el café. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí una tarde más en La Hornilla Caliente con José Chaparro. Buenas tardes a todos, gente linda, que siempre están a través de las ondas radiales, escuchándolo y también los del Facebook Live. Nuestros queridos gatitos hornilleros del Facebook Live de José Chaparro. La Hornilla. Señora y señores, al final de la mesa, oígame, hoy hay choque de bajistas aquí en la redacción. Está el bajista de los hermanos Rosario. Ah, el bajista hermano Rosario y el bajista del Marqués. Sergio, Sergio, Sergio. En serio, Sergio Hernández. El Marqués. Julio Ayola. Papi. Hoy esta primaria van a ser candela. Hoy esta primaria van a ser candela. Cógelo, jovencito, o si no te quemas, síguelo. Ay, señor, esto es de piso. Hola a todos, cuatro. Señoras y señores, con nosotros el alcalde de la ciudad ganadera, Atillo, Puerto Rico, y está con nosotros. Hoy se ve muy mejorado, ya camina más relax, ya, ya, me imagino yo. Hoy va a ver, hoy va a ver palmetazos en la mesa aquí hoy. Señoras y señores, con ustedes, Carlos Román, Román. Buenas tardes, Chaparro. Buenas tardes, Pelúa. Buenas tardes, mi compañero bajista. Saludos. Compañero de piso, y por ahí hay parte del grupo también nuestro de trabajo. Y a toda la radio audiencia de La Hornilla Caliente, que las cosas están que aullan. Ay, señoras y señores, tengo que decir, tengo que decir que Héctor Aguilar hizo la asignación, mira, lo trajo grande, lo trajo grande, Héctor Aguilar Jr. Ese muchacho tiene futuro, oye, como sabe, como sabe ese muchacho, tiene futuro, oye. No lo escuchen, no lo escuchen. Hoy en La Hornilla por Noti1, mi gente, bombazo de Tele11 sobre presunta investigación al representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Bien caliente. Comisión de ética de la Cámara, hecha para atrás, querella de Toñito Cruz en contra del representante José Memo González. Yo lo dije aquí, el por qué yo lo dije aquí el primer día. Estaremos hablando con un joven ambientalista preocupado por una situación de un lugar boscoso en el área de Camoy. Y en entrevista al alcalde de Atillo, Carlos Román Román, donde nos estará hablando sobre algunos proyectos a realizarse por el municipio y contestar preguntas sobre lo que se ha dicho por parte de algunos de sus contrincantes. Mi gente, esto y mucho más aquí por La Hornilla, así que no se despeguen. Y este programa hoy va a estar... ¡Candela, Candela! Opiride 2008, señoras y señores. Tengo al hombre aquí a la izquierda. Ahora, tenemos la llamada. Tenemos la llamada. ¿Tenemos la llamada? Sí, sí. Pero antes, tengo en línea telefónica al licenciado Raúl Márquez. ¿Verdad? Porque abogado, ¿verdad? Y como hay una situación, una candelita que sacó Tele11, que ahorita vamos a ver si presentamos un audio por ahí duro de una presunta investigación que tiene este por parte del FBI. Pero que sea el abogado. Vamos a ver con un momentito rápido. Hello. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Chaparro. Un saludo a ti y a todos los que te acompañan en el estudio. Este Raúl Márquez por acá. Oígame, ¿qué está pasando? Ese bombazo que tiró Tele11. Porque yo lo tiré. Yo hice unas preguntas y me dijeron chismoso. Pero Tele11 lo tiró y esa gente son bravos. Chaparro, dicen que cuando no tienes cómo responderle al mensaje, ataques al mensajero. Y fuiste víctima de eso. Claro. A mí me parece. Pero sabes que Melisa Correa... Y no es que tú no tengas ese reconocimiento de seriedad o de poner la bala donde pones el ojo. Pero sabes que Melisa Correa es reconocida por precisamente adelantar o ser la portavoz de Fiscalía Federal. Y en este caso, después de ti, Melisa Correa saca públicamente una adegada investigación a la que está siendo sujeto el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Oye, ¿esto cómo se amaquía el palo en el PNP esta noticia? Porque esto es un bombazo. A nueve días de una primaria, papi, esto es un tiro de muerte. Mira, no va a ser la primera vez. Recuerda que la primaria pasada, igual hubo una situación donde se amaquillaron el palo, como tú dices. En el caso de Charbonnier, el caso del otro representante, ¿verdad? Néstor Alonso. Néstor Alonso. Y de Néstor Alonso. Y otro representante allá de tu alta, Nelson del Valle. Nelson del Valle. Si no me equivoco, es el nombre. Es el nombre. Oye, ¿qué tú crees que va a pasar en estos días? El gobernador creo que está esquivo con la prensa después que salió esto. Pues obviamente, imagínate, a nueve días de la primaria, a uno de los de él, ¿le suena ese bombazo que es a loco cualquiera? No solo es uno de los de él, Chaparro. Es uno que el gobernador ha anunciado consecuentemente y reiteradamente como el próximo presidente de la Cámara. Incluso esa proyección ha llegado al punto de convencer a algunos medios que ya lo dan como presidente de la Cámara, a pesar de que la votación para escoger presidente de la Cámara es después de las elecciones, ¿verdad? Porque son los representantes electos los que escogen a su presidente. Igual que en el caso del Senado, dos senadores electos. Así que el gobernador no solo lo ha anunciado dentro de su plancha, sino que además le ha veado el apoyo para presidir la Cámara. Yo creo que va a ser bien importante esa reacción del gobernador, porque además de respaldarlo en la plancha de él como representante por acumulación, lo respaldó públicamente para presidir la Cámara y lo mantiene como subsecretario del partido. Así que va a ser bien importante ver qué va a pasar en las próximas horas y cuál va a ser la reacción del gobernador en este caso, ¿verdad? Si se distancia o lo respalda completamente. ¿Verdad? Hemos visto al gobernador respaldar a la secretaria de corrección, a pesar de todos los que estamos andando en corrección. Así que no me extrañaría que él decida coger el daño político. Me dicen que en cuanto al caso de Rodríguez Aguiló, te lo digo, ¿verdad? Porque me ha llamado la seca y la meca. Todo el mundo ha cancelado. Hoy había un programa en Jugando Pelotadura y los candidatos que iban para allá le han dicho que si él va, no van. Es la peste bubónica ahora mismo en el PNP. En este momento estén creando esa distancia saludable, ¿verdad? A mí me ha extrañado sobremanera que el gobernador mantenga a la secretaria de corrección en el gabinete, porque por menos que esto han decidido secretarios o les han pedido la denuncia. Pero él me va a hablar. Él me da vida, va a hablar. Muy interesante eso. Leí que el Meravilla está interesado en hablar, pero quiere hablar solamente con el Departamento de Justicia o con el NIE. Oye, ¿verdad, Kai? ¿Por qué los del grupo que se identifican con Pierre Luis y no quieren que lo entrevisten? Bueno, algo tendrá que decir el Meravilla. No, yo pregunto, ¿verdad? Y como yo soy así medio entrometido y a mí me da curiosidad. Seguro. Solo preguntas. Solo pregunto. Gracias, licenciado, por estar conmigo. Gracias a ti, Chaparro. Siempre estoy a la orden y disponible para ti y para el público que nos escucha. Raúl Márquez, licenciado Raúl Márquez, con nosotros en la hornilla caliente. Alcalde, esto empezó caliente aquí. Eso es así, eso es así. Los temas están... Yo le dije que había que echarle... Como decía aquí el compañero, candela, candela. Vamos a poner... Ay, no, ese es para una negra. Oye, este... Vamos... Yo quiero poner esto caliente. Más de lo que está. Más de lo que está. Ahora, lo que voy a decir, lo voy a decir yo. Estamos chichacando. Lo voy a decir yo. Si usted se quiere un hilo... Yo le doy la opción que se una. El pie es forzado. Yo le doy la opción que se una. Pero yo le quiero decir a la gente de Atillo... Con usted, que usted y yo no me ha hablado de ese tema. Eso es así. Que usted va a ver de que yo voy a hablar ahora. Me llamaron justamente antes... Tratando de mostrar el programa y no podía. Sí. Porque el teléfono sonaba y sonaba y sonaba y sonaba. Julio y yo somos ustedes. Yo tenía que contestar porque si no le contesto a la gente... Se me chisman. Pero me llamaron como cuatro o cinco personas. Diciendo lo mismo. Que Tato Juiz está ganando una querella. Porque está interviniendo ilegalmente en violaciones con el código electoral. Reglamentos de electoral. Y después hay hora para maternidad. Lo que me da a entender a mí que la desesperación está a unos niveles... Estratosférico. Está interviniendo. Alguien le dio como que el listado. Él está yendo a las casas de las personas. Y hay un problema serio con él. Eso es lo que me están contando. ¿Verdad? Aparece alegadamente lo que me están diciendo. Usted me confirma si quiere. Yo no he hablado eso con usted. Si usted tiene alguien de los que vino que es electoral que quiere hablar. Yo no tengo problema. Pero me están llamando y me están dando datos. Incluso que una persona que iba a votar por un candidato. Se le hizo un reporte y no le permitieron votar porque no iba a votar por Tato Juiz. Eso es lo que me dijeron. Aparentemente alegadamente. Y que le pusieron en el reporte que era PNP. Así que por eso se ha formado el jebolú de los pastores. Pero todo al fin y al cabo tiene que ver con Tato Juiz. Haciendo intervenciones ilegales. Papá, estás desesperado, hijo. Con calma. Te vas a un bioco antes del día de junio para por lo menos ver que llegas cuarto. Tranquilo. ¿Quiere hablar o hablamos de otra cosa? El día de ayer, aparentemente, Chaparro. Ciertamente llegó a nuestra atención una alegada situación con el compañero Ruiz. Donde se estaba expresando ese tipo de circunstancias. Y posteriormente me indicaron... Lo estaban acusando ustedes de estar traqueteando del grupo de él. Ajá. De estar traqueteando. Eso se lo dijo él. Muy bien. Pues qué bueno. Porque llamaron aquí. Qué bueno. Y yo no te apure. Que siga con esa campaña, ¿verdad? Que están llevando... Y hoy en otro medio bajó el piso con usted. Acuérdese que el papel aguanta todo lo que ellos le pongan. ¿Tú estás hablando de esta torre, Chaparro? Claro. Y triste y lamentablemente el pueblo se tiene que dar cuenta de quién es quién. Mientras nosotros estamos día a día visitando, trabajando por nuestro pueblo y haciendo lo que nos corresponde, hay unas personas que se han dedicado, y triste y lamentablemente, tengo que decirlo así, de nuestra colectividad a tirar fango y lodo. Ese no es el caso de nosotros. A mí no me... De verdad que no es el norte nuestro. Nosotros tenemos que hablar de proyectos, tenemos que hablar de lo que estamos trabajando. Mientras él estaba en la radio, posiblemente barriendo el piso conmigo, yo estaba visitando en el área de Palma Gorda un proyecto sanitario que se está culminando y que ya comenzamos a asfaltar las carreteras de la organización. ¿Cómo usted me está diciendo eso? Si él dice que usted no hace nada. Alcalde, dice que usted no hace nada, que usted lo que hace es porque él lo empuja a usted. Esa es su perspectiva. Esa es su perspectiva. Y como he dicho en otros programas y en otras situaciones particulares sobre este asunto, desde la grada Chaparro, es que se hacen las mejores jugadas del deporte. Y acuérdate que cuando la chiringa está en el aire, ¿qué pasa? Todo el mundo la quiere volar. Y entonces el muchacho está en su afán. Triste y lamentablemente, uno espera eso posiblemente de una persona de oposición en unos términos. No lo espera de... Hay un misterio aquí que usted me lo va a resolver ahora. Dígame, dígame. ¿Por qué Chely lo escogió a usted y no a él? Pues eso sería una pregunta. ¿Por qué lo escogió Chely a usted y no a Tato? Eso es una pregunta. Míreme a los ojos, vamos. Míreme acá, vamos. Lo voy a mirar a los ojos. Ay, Dios mío. En nuestro haber llevamos 33 años en la administración. Y te voy a hacer un poquito de historia. Cuando yo llego en el 89... ...al gobierno municipal de Atillo, Carlos Román llegó como un joven universitario con ansias de servir, de trabajar y obviamente de crecer en el modo normal de una persona que quiere tener su hogar, su carro, su familia, etc. Un ciudadano normal. A los tres meses de yo estar allí, el señor José Chely Rodríguez, mi hermano, que no superamos todavía su partida... Que, por cierto, le dijo que usted lo traicionó. Dijo hoy él. Bueno. Dijo él. Esa es la perspectiva de él. Chely no está para expresarse en este momento. Yo de muerto no hablo, para empezar. Es correcto. Yo considero una falta de respeto, ¿verdad? Porque yo sí te puedo decir, yo sí te puedo decir, que en la emisora colega, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, porque los compañeros hacen su trabajo allá. Pero hace como dos meses atrás, con lo del parque de pelota, le metió una escarpiza a Chely Rodríguez, que yo lo dije aquí por la tarde. Y es que es bueno hablar de Chely cuando no se puede defender. Y qué lástima. Y hoy era mi hermano Chely. Es mío, ese es mi hermano. Qué lástima que fuera así, Chaparro, porque él fue parte de la administración en el proceso como presidente de la legislatura. Y él sabe que hemos trabajado... Que eso es como legislador. Evidentemente, hemos trabajado la administración municipal para poder desarrollar el parque. Inclusive, hace dos años atrás, cuando yo comienzo mi faena como alcalde, tuvimos la intención de remover metales, de quitar sillas, de preparar terreno, preparar el alumbrado, porque el mismo apoderado de los tigres nos indicó que podía jugar bajo ese tipo de condiciones. Lamentablemente, las agencias no permitieron y amenazaron con quitarnos los fondos destinados a ese proyecto, que estamos hablando de aproximadamente 12 millones, y que el proyecto alcanza la friolera al final, al culminarlo, de 15 millones. Pero es que eso es alguien que trabajó como en la Cámara de Representantes o que el legislador municipal debe saberlo. Bueno, eso es lo que se supone que pase. Yo no soy legislador ni he sido nada de eso y lo sé que es así. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo no tengo que ocultarme y continúo mirándolo a los ojos porque en nuestro haber hemos hecho un trabajo honesto, serio y responsable. cuando mi mentor, José Chely Rodríguez, que en paz descanse, nos tomó en consideración, tenemos que preguntarnos por qué de todas las personas que había, él hizo el escogido y determinó que era Carlos Román Román. Porque a los tres meses de yo haber llegado al municipio, ese hermano, más allá que mi jefe, me dijo, usted sabe que yo voy a correr para la posición de alcalde. Y mi contestación, bien sencilla en aquel momento, en los pasillos ciertamente se escuchan muchas cosas y eso es lo que he escuchado. Me dijo, cuando yo sea alcalde, usted va a estar a mi lado. En el 2002, yo recibo una llamada de él. Me dijo, el momento es ahora. Desde el 89 al 2002, haz el número y tú vas a saber más o menos. en ese añito. Exactamente. Cuando me dijo eso, yo le dije, yo no tengo que pensar nada. Esto ya yo lo había pensado porque una persona que... Bueno, oportunidades así no vienen todos los días tampoco. Y cuando una persona delega la confianza, el pago es en lealtad. Y a lo largo de estos 35 años que estamos prestos a cumplir en julio para la administración municipal, ha sido lo que nosotros hemos... He trabajado con lealtad, con la intención de que nuestro pueblo esté bien, que nuestros alcaldes luzcan bien. Porque el éxito que ha tenido estos alcaldes ha sido también porque nosotros hemos estado cerca de ellos y hemos sido partícipes y los hemos ayudado. Mientras el señor José Chely Rodríguez hacía su trabajo de visitas, de atender las situaciones directas con el público, nuestra responsabilidad era en la Casa Alcaldía firmando documentos, siguiendo instrucciones de él, haciendo que las cosas se encaminaran y que funcionaran. Ese era nuestro trabajo como administrador en el área del municipio de Atilla. Cuando el pasado alcalde le dijo a usted, Carlos, yo quiero que tú seas el alcalde, él te tuvo que haber dicho por qué. Yo quiero que tú me digas, y lo digo con respeto, cuando digo tú, lo digo con respeto, yo quiero que tú me digas qué te dijo Chely cuando te dijo que tú ibas a ser el alcalde, o por lo menos su candidato para la alcaldía. Aquel viernes, donde nosotros nos reuníamos todos los viernes a discutir los asuntos del pueblo, porque Chely gana las elecciones y literalmente Chely se enfermó. Y estuvimos haciendo un interinato sumamente amplio. Todos los viernes nosotros nos reuníamos, yo me llevaba mis libretas de notaciones, le indicaba a él, dice, toma estas decisiones, toma estas otras, estas necesito que me diga que usted opina para ver dónde nos dirigimos, porque después siempre mantuvimos esa línea de respeto ante el Ejecutivo, pese a que él por su condición de salud quizá no podía estar. Y había unas decisiones que realmente él debía de opinar sobre ellas. Un jueves me llama y me dice, Carlos, mañana vienes como de costumbre, pero no te traigas nada porque vamos a hablar de otros temas. Pues yo sigo instrucciones de él, llego, a la hora acordada, y me dice, Carlos, yo tengo que notificarte de algo, por cuestiones de salud yo no voy a poder continuar dirigiendo la poltrona municipal del pueblo de Atillo. Y es mi responsabilidad hablar en primera instancia contigo porque tú eres la persona que has estado mano a mano conmigo y te asumiste la responsabilidad y las riendas de este gobierno municipal y lo has mantenido. Si tú tienes el interés, sabes que cuentas con mi apoyo. Ok. Esa fue la dinámica por la que todo esto... Cuando él le dice eso a usted, usted ya no le pasaba por la mente, para estar claro, por lo que me está diciendo, se escuchaba el palo a... En ningún momento. Porque ya el otro estaba haciendo campaña desde hace tiempo. Mucho tiempo atrás, ciertamente, y él tenía conocimiento, había mucha información que le había llegado allá a él, a su atención sobre este detalle y lo habíamos inclusive... Estaba por ahí haciendo campaña. Mi norte era trabajar por la administración, por el pueblo, porque él estuviera bien, porque él tuviera la oportunidad de restablecerse y retomar las riendas del pueblo de Atillo. Había otras personas haciendo campaña y haciendo su agosto porque ya estaban repartiéndose las prendas del maestro. No, no, ya había directores de agencias, había de todo eso, de departamentos, eso estaba planchado. Esa es la realidad. ¿Y qué, cómo se llamaba el gestor que fue de la reunión? Nosotros estuvimos... Que él te presentó. Que él me presentó. La que te presentó, que era su candidato. El intento fue en Del Campo al Norte. Del Campo al Norte. Y después me pasan la factura. Entonces, mire, cuando llegó el día de la reunión, nadie sabía que Chele iba a poner la mano sobre el ungido. Dicen que la trompa llegaba a Ponce, pero eso es otro cuartel hora. ¿Qué pasó por tu mente ese día? Mira, ciertamente estábamos asumiendo un compromiso muy serio y nosotros teníamos conciencia. De hecho, yo le pedí cuando hablé con el alcalde, él me dijo, no me tienes que contestar en este momento. Aquel viernes, yo le dije, yo necesito un espacio. ¿Con quién habló eso usted? Y me dijo, ¿En ese espacio? Si supieras, que me dijo, si tienes que consultarlo con la familia, no hay problema. Yo dije, la familia acoge la decisión que yo pueda tomar sobre... ¿Tú eres patriarca? Ciertamente, nuestra familia es una familia muy unida y nos apoyamos y ellos saben que mi compromiso y mi lealtad con la administración y con los alcaldes siempre ha sido una de seriedad y honestidad. Yo le dije, no necesariamente es con eso. Y me dijo, ah, pues consultalo con tu almohada. Y yo dije, la almohada es parte del negocio porque cuando la almohada me inquieta o me sacude a las tres, tres y media de la mañana, la tiró para los pies. Es para tirarse uno a los pies de rodillas, hincarse y clamar y pedir dirección. Muy bien. Y me dijo, pues muy bien, no hay problema. A la semana cuando yo llegué no me dejó entrar por la puerta y me dice, ya yo sé la contestación que tú me traes. Así que vamos a comenzar los trabajos en relación a ese asunto. yo hablé de esto con mi familia, los apercibí también que lo que se aproximaba era una batalla acampada. Una batalla acampada. Oye, alcalde, le han puesto novias, cortejas, primas, dos, han bajido el piso con la moral suya y han bajido el piso. No ha sido el único alcalde con que esto ha pasado. Y créame que nosotros estamos expuestos a un sinnúmero de situaciones, inclusive nuestras personas alrededor son quizás los soldados de primera fila que reciben todas esas balas de este tipo de oposición. Pero usted me estaba diciendo que usted estaba preparando a su familia para eso. Nos reunimos con mis hijas, con mis padres, con mis hermanas, mis cuñados y les dejamos saber que lo que se aproximaba era unos ataques sumamente particulares, inclusive por redes y todo y pedimos que fueran, verdad, que tuvieran fortaleza y que no hicieran respuesta alguna a esos ataques que era algo que en este ámbito y en este campo era normal, por decirlo así. Pero ciertamente los apercibimos de lo que venía. Yo nunca tuve la intención de cerrucharle el palo a ninguno de los alcaldes. Hemos tenido un compromiso serio y de altura. Y mi conciencia todos los días me acuesto tranquilo porque sabemos que hice lo correcto en cada momento. Y esos directores que por, no sé, por equio y a razón no voy a entrar aquí a hacer un examen psicológico de algunos directores de su administración que han puesto a correr algunas noticias que van en contra probablemente de la ejecución que usted está haciendo. ¿Cómo usted ha podido bregar con eso? Porque usted los dejó ahí, usted no votó a ninguno, que yo sepa. Ciertamente ha sido un trabajo sumamente arduo, chaparro. Son compañeros que llevan muchos años conmigo trabajando y a la mayoría de ellos se les dio el voto de confianza para continuar su faena porque entendíamos que podían hacer el trabajo. sabes que los cambios siempre producen resistencia. Totalmente. Y ese ha sido el hecho que ha utilizado otras personas para capitulizar, ¿verdad? Y para poder entonces quizás doblegar la acción de administrar al pueblo. No obstante a eso han llegado personas con compromiso, hemos tenido personas comprometidas no tan solo conmigo sino con el pueblo de Atillo y con la administración para seguir el trabajo y yo te diría que la mayor parte de los empleados ciertamente están centrados y están haciendo lo que corresponde. ¿Por qué? Porque ¿verdad? Lo que me dicen ¿verdad? Para intelegadamente que este candidato señor Ruiz entra a las oficinas lo que se comenta que entra a las oficinas a las personas cañonea a las personas me hablaron de un día que estaban tirando una brea yo no sé por dónde y le apareció y como que le quiso dar a entender a la señora que eso había sido él o sea utilizando la estructura del municipio trayendo empleados en contra suya probablemente si hay algunos empleados en contra suya y ustedes a veces ni saben ni por qué ha sido por este manejo que se conoce como old school política old school de esa de la de antes que esa era ¿cómo cómo usted va a brear con eso? porque oye fuerte cuando usted está tratando de ejecutar algo y usted tiene gente en la cola ahí que usted piensa que están trabajando por usted y lo que están es poniéndole el pie bueno estamos confiados en que a partir del posterior al día 2 de junio todo esto se debe de armonizar porque el norte es uno y hemos llevado el mensaje ¿verdad? a nuestros compañeros en la medida que hemos podido de que aquí hay que preservar yo no he pasado 35 años de mi vida trabajando y defendiendo una administración un pueblo ¿cuánto llevan? yo cumplo el 26 de julio 35 años y eso saben dijeron que 42 hoy bendito sea el señor mira mío son 35 sino que vayan que vayan al 26 de julio de 1989 al récord nuestro y se van a dar cuenta de que ahí fue que comenzamos nuestra faena en el gobierno municipal de Atillo sitio donde Dios yo no sabía que tenía tantos propósitos particulares y que abrió puertas en el camino para que pudiéramos llegar donde él quería que estuviéramos y donde yo estoy consciente que el que tiene el control es él yo escuché a alguien hoy ¿verdad? en el programa del compañero de la emisora colega esta mañana que hizo una pregunta quizá usted me la puede contestar él como legislador sometió algún proyecto fuera de unas palmas escuché algo así para que no se caiga en una cajetera este ¿habrá hecho algún proyecto de envergadura? porque yo escuché al compañero Faría que él tiene razón o sea una persona con tanta experiencia en la legislatura en la cámara de representantes por lo menos le decieron que sea uno o dos proyectos que haya hecho permanentes permanentes y en la legislatura pudo haber tenido alguna iniciativa usted tuvo treinta y ¿qué es? treinta y cinco voy a cumplir treinta y cinco treinta y cinco años ahora usted ha visto legisladores ir y venir pues no sé yo sencillamente esto te lo voy a contestar de una forma y de una manera pasiva como nos distingue que sea el pueblo el que haga un screening del trabajo que ha hecho cada quien a lo largo de su faena y ahí podrán encontrar que ha hecho cada quien en los años que han estado ubicados en ciertas áreas el problema del agua se resolvió con el compañero como representante pues ciertamente se están trabajando no 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 usted el compañero suyo representante que lo está jetando ¿resolvió el problema del agua? bueno yo entiendo que todavía hay unos no yo le pregunto no está resuelto eso es lo que quiero que me conteste pues no está resuelto está bien pues no hay problema vamos a la pausa regresamos en breve no se vaya nadie porque ahora lo va a resolver ay Dios mío pero cuando tuvo allí que tenía el gancho no lo pudo resolver ahora quiere otro tornar vale no es que yo te digo que hay que bregar con estos locos que hay dos mira mira vamos a la pausa mira sácame del aire no fuimos no fuimos hasta que se sepienta en breve regresa José Chaparro a subir la temperatura a la hornilla a la hornilla no te despegues ¿quieres ganar las elecciones? con Pierluisi difícil muy difícil en el dos mil veinte Jennifer fue la candidata que más votos tuvo más de cien mil votos de ventaja sobre Acevedo Vila y Delgado Altieri y ochenta y cinco mil votos más que Pierluisi en el dos mil veinticuatro con Pierluisi nos arriesgamos a perder con Jennifer ganamos a la segura auspice comité Jennifer González hermano progresista te saluda Gabi González próximo senador por el distrito de Arecibo este domingo dos de junio me presento como tu elección con valores nuevas ideas y dispuesto a defender nuestro ideal de estadidad estoy listo para defenderte a ti acompáñame a recuperar el distrito senatorial votando en el número dos de la papeleta tu amigo y próximo senador Gabi González anuncio pagado comité amigo Gabi González encuentra las mejores ofertas en Hyundai de Atillo llévate el atrevido Hyundai Elantra con pagos desde doscientos ochenta y nueve mensual y ahorros de hasta mil quinientos la increíble nueva Hyundai Kona con pagos desde trescientos veintinueve mensual la cómoda y espaciosa dos mil veinticuatro Hyundai Tucson con pagos desde trescientos veintinueve mensual y ahorros de hasta quinientos tu Hyundai al mejor precio y con garantía de por vida para siempre en Hyundai de Atillo llama ahora al cuatro nueve ocho nueve mil cuatro nueve ocho nueve mil ciertos términos y condiciones aplican pago sujeto a aprobación de crédito más detalles en el dealer ella es noticia ella es credibilidad y en el nuevo año seguirá dando luz a tu salud vivir con salud en el veinte veinticuatro llegamos brillantes con más entrevistas y temas de salud con médicos y especialistas Luz Nereida Vélez te trae más especiales en convenciones hospitales simposios hoteles y eventos especiales vivir con salud es el primer programa de salud en la radio con más de ciento veinticinco mil seguidores en el nuevo año damos inicio a la alianza juntos por la salud espéralo es hora de abrirle paso al cambio durante nuestros diálogos me has expresado la necesidad del PNP de nuevas caras y nuevas ideas yo Tatiana Pérez Ramírez represento todo lo que buscas por eso el dos de junio tú puedes hacer lo posible soy la número uno en la papeleta de representantes por acumulación porque juntos somos la fuerza del pueblo somos la fuerza del cambio anuncio pagado comité amigos Tatiana Pérez señora demanda los cuatro celulares las dos laptops y los tres televisores necesita algo más ay mija con eso estamos yo no se usa nada de eso pero vamos para encima la actividad financiera sospechosa es una señal de explotación ayuda a no identificar las víctimas en nubecuadra.info un mensaje de la asociación de bancos de puerto rico y el departamento de la familia autorizado por la oficina del contralor electoral OCESA 2024-06315 Hola soy Miguel Romero alcalde de San Juan cuando el PNP gobierna con Pierluisi en la fortaleza Puerto Rico progresa el 2 de junio únete al progreso vota por Pierluisi Hola les habla Gabriel Gabi Hernández alcalde de Camuilla Pierluisi un estadista de corazón ha trabajado por la igualdad plena desde el primer día el 2 de junio sal a votar por Pedro Pierluisi Puerto Rico está mejor con Pierluisi gobernador pagado por Comité Pedro Pierluisi Atención amante de los autos clásicos regresa la gran feria de autos antiguos en el renovado estacionamiento del estadio Irán Bithurn se para la fecha 22 y 23 de junio habrá actividades para toda la familia música en vivo como si fuera poco disfruta de la más impresionante competencia de autos clásicos por la Copa San Juan se parte de la historia la gran feria de autos antiguos Info 787-529-4226 con pueblano y amigo atillano soy Carlos Román Román alcalde de Atillo y presidente del Partido Popular Democrático como alcalde incumbente tengo un firme compromiso de continuar desarrollando la obra grande de la que he sido parte en estos 34 años este próximo 2 de junio sal a defender la obra de progreso de Atillo soy el número 4 en la papeleta soy Carlos Román Román pagado por Comité Carlos Román Román sin duda alguna la mejor oferta en un Toyota te la damos en abril busca tu Corolla 2024 pagando solo 101 mensual la Corolla Cross con pagos desde 177 mensual y la favorita Radford pagando desde 200 dólares mensuales en abril contamos con bonos de hasta 10 mil dólares cero pagos por dos meses diez años de garantía mantenimiento gratis por dos años y oferta con cero pronto y si tienes un trading te lo cambiamos visítanos en Dorado Río Grande o Barranquitas 419.000 búsquenos en Facebook si te preguntan tú estás escuchando La Ornilla La Ornilla con José Chaparro por Noti1 Arecibo en el 2.80 de tu radio regresamos Noti1 12.80 primero fiscalizando yo diría que esto íbamos a llegar hoy un jebulú aquí pero ponme atención candela pura ponme atención me llamaba el amiguito mío del Capitolio el 00 ética ética capitolio ética capitolio de la cámara ay que fuerte y me dijo que le dieron 48 horas al ¿cómo? al secretario del partido Toñito Cruz Partido Popular para enmendar la querella ok en contra de José Memo González de representante si recuerda que el de la de los chavos que se reportó lo que no se reportó ah si recuerdo eso del negocio del part-time pues mire este ah se me zafó factura factura eh señoras y señores yo hablo con la nena ahorita señores tienen que cambiar yo lo dije aquí yo dije que yo sabía de la querella para usted poner una querella en la comisión de ética del senado de la cámara a usted le tiene que constar de propio y entero conocimiento eso está aparte del reglamento ok como yo sabía lo que venía en esa querella yo lo dije aquí que eso cuando el lanzador tirara Toñito tirara eso no iba a llegar a lajón por eso le dieron 48 horas el presidente de la comisión el representante Ángel Matos así que ya están corriendo las 48 alcalde en el municipio de Atillo existe una oficina de asuntos agrícolas municipal no necesariamente existe ese tipo de oficina pero pudiera existir pero pudiera porque la agricultura la ganadería es agricultura que todo una oficina facilitadora para que esto que tengan hacer o hacer alguna gestión en el departamento de agricultura o que necesiten un permiso de algo que esa oficina esté ahí para ellos ciertamente nosotros atendemos todos estos asuntos y tenemos muy buena comunicación tanto como agricultores como con ganaderos de nuestro pueblo tú sabes que la base fundamental de la economía de nuestro Atillo ha sido por los ganaderos así que siempre ha sido atendido directamente por la oficina del alcalde no obstante a eso no descartamos la posibilidad de establecer un área expresamente que atienda estos asuntos en forma directa yo creo que sería la primera en Puerto Rico seguimos en desarrollo chaparro con diferentes áreas de la agricultura en Atillo en estos días voy a estar visitando una finca que también está establecida de café en Atillo así que no solamente somos la capital de la industria lechera sino que ya estamos sembrando y cosechando café para hacer el empate bueno tú sabes cuántos coffee shop hay en Atillo venga con el tiene café tiene leche falta la de caña tranquilo suave suave Julio Julio suave ay Dios mío Julio Julio suave Julio caña de azúcar muy bien ahora estamos hablando oye y entonces el la preparación una de las cosas que escuché que usted ha sido ¿verdad? confrontado por los aspirantes que que van en la carrera en la primaria es sobre el superávit que usted lo está guardando que usted no lo ha gastado que usted tiene que contestar a eso Chaparro la otra vez estuvimos hablando del superávit y el superávit es una son unas economías que al transcurso de los años los alcaldes salientes han podido mantener eso proporciona que la economía del municipio sea robusta y lamentablemente son recursos que no se pueden utilizar puramente por utilizarlo se conserva un balance para poder entonces en una situación económica que pueda afrontar el país que pueda afrontar el pueblo en una amenaza donde vengan las vacas flacas poder sostener la economía de lo que es la administración y los servicios públicos así que eso se va utilizando paulatinamente esta compra de vehículos que se hizo en magnitud y de equipos que se han hecho se han utilizado unas transferencias que se sacaron de parte del superávit no obstante la entrada de patentes la entrada de otros recursos permiten que se mantenga un superávit estable y eso lamentablemente no todos los municipios pueden decir que tienen ese tipo de economía y que tienen tan robusto lo que son las arcas municipales así que en cualquier momento que haya una situación particular porque lamentablemente los fondos federales llegan porque vinieron unas inundaciones y le dieron 250 mil a los municipios pero eso se va a acabar en algún momento y cuando esos fondos federales no lleguen a las arcas municipales mi pregunta es municipios que no tengan fortalecido sus economías y sus arcas como van a subsistir entonces estos candidatos están hablando de hacer maravillas yo no quiero ni imaginarme el producto que ha costado mucho sacrificio de alcaldes anteriores y de esta administración actual mantener cuidar porque no se trata solamente de cubrir todas las necesidades y seguir la obra que hemos continuado haciendo sino mantener las economías en una forma saludable y un pueblo en una forma saludable no sé si usted está al tanto o ha escuchado que probablemente entrando el 2025 está la discusión esta de que si la junta de supervisión fiscal se va se queda habla de lo de lo de lo sobre el asunto de los de los municipios de acortarlo dicen que en el 2025 van a estar verificando ¿verdad? los municipios como en el caso ¿verdad? en el caso de ustedes que Atillo que ha tenido un un despertar vamos a ponerlo de esa manera a nivel comercial descomunal y lo que es las entradas de los de los y todas esas cosas el municipio está en la posición probablemente de adoptar pueblos de cercanos o está saludablemente financiar financieramente está saludable para ser parte de un consorcio entre pueblos todos todos esos temas son temas que se deben de estar evaluando posteriormente ¿verdad? ciertamente ya en un momento dado se había hablado de unificar municipios y ha sido un tema escabroso a nivel central porque obviamente cada alcalde va a defender su su patrimonio hay que ver la marcha Chaparro porque lo que si vuelvo y te digo y nos preocupa de estos aspirantes es que no se puede hacer un mal uso de los fondos municipales y no planificado si no tomamos en consideración todas las tendencias que puedan haber ciertamente Atillo como tú bien mencionas ha sido un pueblo bendecido un pueblo que con la visión de un alcalde desarrollar un sistema de alcantarillado en conjunto y en consorcio con la autoridad de acueductos y alcantarillados en los años 90 permitió que llegaran a Atillo comercios como lo es Plaza del Norte y todos esos comercios que se han establecido en la milla de oro donde los últimos días hemos el último mes hemos estado inaugurando concesionarios automotrices donde vienen cadenas de restaurantes todavía que tienen los ojos puestos en Atillo ¿hay planes para llegar de esas cadenas? porque yo he escuchado está por ahí ¿verdad? Arby se han venido unas cuantas por ahí Correcto Longhorn no sé si está Longhorn no ha venido tenemos en turno y me perdonas y después si no facturas el IHOP hay un IHOP ¡Ah! El director de piso va a brincar y así por el estilo hay unas cuantas franquicias por decirlo así de empresas grandes y tengo que decirte que medianos y pequeños comerciantes continúan apostando a la economía de Atillo así que no obstante a eso habría que ver en la marcha ¿verdad? ¿qué es lo que va a estar ocurriendo con eso que acabas de plantear de lo que es consolidar municipios habría que ver Juan eso está en la mesa hace más de 7 8 años eso es así pero a la larga los estudios económicos dicen y voy a poner un ejemplo el presidente de la República de El Salvador Bukele Nayib Bukele de 262 municipios dejó un 60 porque económicamente resolvieron un montón de problemas que ellos tenían a nivel económico los pueblos se siguen llamando igual siguen teniendo su bandera su representación pero un municipio para todo eso entonces vemos ¿verdad? y lo digo con respeto no lo digo para que nadie se sienta mal pero por ejemplo en el municipio de Arecibo pues tiene un déficit bastante alto no desconocemos ¿verdad? el de Camuy que ¿verdad? que hemos escuchado al alcalde hablando también que está trabajando con eso quebradilla este o los pueblos del centro que lo más cerca que usted tiene pues Lara y San Sebastián por algún lado putuado que hay otra posibilidad que está por ahí o sea este ¿sabe? que cuando usted habla de superávit y tiene ese nivel de comercial tan violento que tiene yo creo que no sé como que la la cosa está puede jugar a favor de Atillo en cuanto a eso un pueblo bendecido siempre lo he dicho un pueblo bendecido y yo creo que ha sido bendecido no tan solo porque Dios ha permitido que haya crecido en el factor económico muchas veces hace unos años atrás le preguntabas a algunas personas y decían no yo soy de Arecibo porque Arecibo era verdad en ese momento el centro de atención ya gracias ¿verdad? todo se mudó Patillo ha ido la economía ha ido fluyendo y ha ido en crecimiento gracias Carlos y hemos sido ciertamente bendecidos y seguimos en crecimiento y por eso te digo hay que estar yo verdad pido que en este proceso se haga un proceso basado en respeto en orden que son las claves básicas que son las claves sencillas pero siempre la candidatura y su pullita alcalde pero lo que pasó hoy se salió de control con ese señor definitivo y de mi parte como te digo y como siempre he dicho yo me mantengo en mi línea de pensamiento centrado en el camino todos esos ataques sabíamos que iban a venir y básicamente tomándolo en el amor de Cristo seguimos orando por el pueblo de Atillo seguimos orando ¿verdad? por estos aspirantes porque ciertamente pues es triste y lamentable porque el día 2 va a pasar y ¿y cómo esa gente va a venir para donde usted después? esa es la pregunta ciertamente esa es la pregunta pero en mi porque ahora mismo yo si yo fuera contrincante suyo políticamente hablando yo cogiera para otra posición igual que la suya en otro partido yo saco a sacarte esos audios ya son la campaña mira lo que dice fulano de tal popular pues ciertamente o lo están haciendo precisamente que como dice en mi pueblo dice que el ratón lo que no se puede comer lo come es la orina eso mismo dicen en el mío ¿verdad? puede ser eso que como no se puede comer el queso que es el municipio administra el municipio pues lo voy a orinar lamentablemente y lo voy a envenenar tenemos que tener en perspectiva que el día 2 va a pasar y que como colectividad eventualmente tenemos que unir esfuerzos porque tenemos que continuar hacia una elección en noviembre a nivel general el día que vino Jesús Manuel que eso hace como un mes sí poco más de un mes poco más de un mes ahí estaban todos los candidatos habíamos menos 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 la joven Nur Vale correcto me dicen que Jorge Ruiz pues dijo levantó la mano me voy a unir dijo este usted dijo me voy a unir Bruno y Soto me voy a unir pero hubo uno que dijo que no se iba a unir que ustedes se unieran a él pero a él no se iba a unir a ninguno de ustedes ¿quién fue ese? bueno busquen el video busquen el video ahí está ¿cómo es que le dicen en estos términos? el pietraje el pietraje busquen el pietraje búsquen búsquen bolita bolita búsquen el pietraje bolita ay Dios mío ay mi madre Dios mío alcalde y así en estos nueve días que quedan ¿cómo está la parte electoral el equipo electoral porque se dice mucho oye lo digo con respeto no voy a decir que pero todos me han dicho que tienen su gente que todo el mundo está completo ¿sabe cómo está el alcalde? pues nuestra gente está activa de hecho están en el voto a domicilio ¿cómo va eso? eso va a viento en popa y nuestra gente están ahí militantes haciendo el trabajo correspondiente a la altura usted ha tenido que ir a alguna casa a amedrentar a una gente tiene que votar por mí tiene que votar por mí porque yo tengo que ser alcalde ese no es el estilo de Carlos Román ¿no? no ese no es el estilo de Carlos Román ¿usted no bebe? yo no bebo ¿usted no bebe? agua y jugo agua y jugo ¿café? café ¿cafetero? grado A ¿cafetero? aquí alveñamos las almendras por si acaso y entonces no lo puedo digo ¿verdad? porque usted como ve a veces la gente nos llama nos dicen cosas pero ¿cómo está el equipo electoral y cómo está todo Gedi? nuestro equipo electoral está amolado afilado quiero también enviarle un saludo aprovecho para enviarle un saludo ¿verdad? a ese equipo que está capitaneando los eventos electorales que han estado comprometidos y que están comprometidos en sus academias y dando cátedra de cómo se lleva un proceso de altura sin controversia y de igual manera haciendo cumplir la voluntad del electorado porque al final del día el hecho de que una persona ejerza su derecho al voto es un derecho constitucional que tiene y que por ahí han dicho que inclusive en las actividades nuestras obligamos a los empleados ¿no lo obliga? que triste y que lamentable pasa en lista alcalde pasa en lista que triste y que lamentable que hablen de esos procesos cuando este servidor lanza una invitación y el bienvenido a aquel que quiera llegar y el que no pues en su momento ¿verdad? se perdió la fiesta yo tengo que decirle vamos a ver buscando los gatitos para saludarlos antes de irnos yo lo voy a poner a usted como testigo usted ve que antes en la vieja guardia la gente ya de los 40 y los 30 cuando habían unos compromisos había un testigo eso es así por ahí usted anda con un gordito buena gente que me lleva ofreciendo una sopita de pollo con ñame hace como un mes ayer me dijo que el día 3 me las iba a traer yo le advierto que si el día 3 no me las trae yo lo voy a pelar pues yo no quisiera estar en los zapatos de él porque va para la hornilla caliente por eso vale vale que traiga la sopita con pollo a Luis Borges estoy hablando de ti y eso te lo quieras tal vez yo me he insistido a las vellas no no él sabe que no hay break aquí vamos con los gatitos que están por ahí ay ya mira por ahí tenemos a Candida López la más viral la más viral la mame le damos saludos y también saludando al alcalde saludos Candida bendiciones tenemos por aquí a Raquel Rodríguez Chaparro de Guayama a Huilda Burgos desde Atorrey Eliud Sostre saludos Eliud Olga Méndez saludos Olga Isabel Isabel qué así Isabel 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 sí González Méndez saludos González Méndez Edgardo de las Canelas ¡eh! ¡caneroso! sí sí que está pidiendo ayuda ahí él siempre está pidiendo algo ahí de porque el municipio tradicionalmente cortaba hacía como un ornato allí ok y aparentemente no se ha hecho es lo que está hablando aquí de la quebrada seca de las Canelas pues tengo noticias para nuestro hermano y nuestro amigo tío Canelo ciertamente en estos días recibimos una llamada de carretera en la próxima semana vamos a estar atendiendo una reunión porque entramos en la discusión de la reparación de esa área de las Canelas ellos están buscando un municipio que tenga verdad el interés de los municipios de 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 ir verdad al frente de este proyecto y hemos estado en comunicación con ¿te levantó la mano? con el municipio de Arecibo también con el compañero Tito en esa área cuando estuve como director interino de manejo de emergencias tuve la oportunidad de sacar una señora con unos menores que se tiró a cruzar el golpe de agua y con el vehículo oficial nuestro tuvimos la oportunidad de intervenir la gloria de papá Dios es parte de nuestra función y lo hicimos con mucho respeto pero ciertamente lo vamos a estar atendiendo también tenemos a Edna Colet que es de Atillo que le envía saludos tenemos a Manuel Herrera Rodríguez enviándole saludos aquí a Carlos saludos Manuel Joan Marí también enviándole saludos Luis A. Colón también enviándole saludos al alcalde Luis también importante que le den seguir a la página me gusta mira Irma González de Guajataca por ahí está ay espérate se me va esto la mía este hombre que me está por aquí D.I. Román también nos envía saludos vamos a ver quién está aquí Marcos de la Cruz también nos saluda saludos Marcos J. P. N. Atillo Camuy Quebradilla por aquí también saludando y saludando a Carlos saludos Luis A. Colón también por aquí enviando saludos también al alcalde saludos Luis Miguel Alicia Torres también saludando a Carlos Miguel bendiciones también para ti esto está brutal ¿qué pasó? que están saludando a Carlos todo el mundo no hay nada para ti no hay nada hoy no me quieren no me quieren hoy hoy quiere hoy quiere a la alcalde hoy no me quieren hoy aquí hay una patilla para Martín Márquez el calentón de Carolina de Carolina también si es de a ti o no me quiere hoy Mariano Hernán Hernán te envió saludos ay Dios mío Gumer Sindo Nieves también por aquí saludando al alcalde saludos Gumer este oye Cheche Aguilar también por aquí saludando a Carlos saludos Cheche eh alguien más está por aquí Eliezer Soto Alicea por aquí saludos saludos Eliezer mira Héctor Nieves por aquí saludos Héctor Nieves es uno de los aspirantes sí el representante del 15 saludos Héctor bendiciones papi me trajo unos pasteles los otros días de pocha de pollo que me chupé hasta el deo gordo el deo ay Dios mío tan rico me faltan los limbers de coco que me prometió pero yo sé que me los va a traer porque el hombre cumple su palabra el hijo que me va a traer creo que sí eh Doris Rodríguez también enviándole saludos aquí a Carlos saludos Doris bendiciones L Ángeles Flores también saludando al alcalde saludos Flores por aquí tenemos a Héctor Muñiz que nos envía saludos saludos Héctor Héctor Muñiz Héctor Muñiz de Atillo ¿verdad Chaparro? también corresponsal nuestro ese hornillero de corazón de la quince por cierto va a estar con nosotros en el team de la cobertura primaria hornillera 20-24 Carlos Alberto Rodríguez Casanuda te envía saludos Chaparro y también saludos a Carlos saludos Carlos vamos a ver quién más está por aquí hay mucha gente Armando Ruiz López enviándonos saludos y también especial saludando a Carlos por aquí saludos Armando bendiciones Nanet Quiñones enviándole saludos también al alcalde Carlos saludos Nanet Kelvin Betancur también saludando a Carlos Chaparro reina para ti reina para mí esto está mal hoy mira ahí está para ti Nicolás Ortiz azúcar desde Yabucoa pero ay Dios mío si este atillo es para Carlos para mí a mí me saluda toda la periferia mira el Guillo Salsa el amigo del pueblo también te envía saludos Chaparro saludo Guillo un abrazo Moraima Díazoto saludo saludo Mori Mori y también saludando al alcalde y miren si sigo no termino y ya nos vamos nos vamos sigan por ahí que el alcalde ahorita lee los mensajes y les envía saludos gracias Pelúa gracias a todos buenas tardes oye brilla los niños extra no se lo pierdan ayer fue el día del director saludos a todos esos directores escolares mañana día del maestro saludos y felicidades a todos esos seres humanos que día a día se levantan para impartir el pan de la enseñanza eso es así mañana vengo con lo que pasó ayer en Manatí oye oye hay peste hay peste a la cadáver político ay madre es fuerte pero con eso vengo mañana porque hoy no tenemos tiempo para eso director de piso gracias alcalde de verdad que gracias por estar aquí gracias despídete director gracias Jesucristo es el señor el mío y el suyo reconozcalo en todos sus caminos porque le enderezará todas nuestras veredas regresamos ahorita a las 6 de la tarde la unidad extra va a estar el buster va a estar en entrevista el gajoble el chihuahua si va a estar va a estar hoy en entrevista exclusiva en la hornilla extra John Alma regresa mañana a las 9 lo próximo papá Luis Dávila Colón en la hornilla aquí en Noti 11280 buenas tardes Dios les bendiga